El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirmó que ante la Comisión de la Verdad está dispuesto a revelar detalles hasta ahora inéditos sobre el conflicto armado en el país. En el ejercicio de contribuir con la verdad a las víctimas y en el que iniciaron los exjefes de grupos armados ilegales como Timochenko y Mancuso, Santos se reunirá con el presidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco de Ruz, para organizar los detalles de la audiencia pública. El padre informó a través de sus redes sociales que este viernes se realizará un encuentro privado en el que se va a definir una fecha para iniciar las sesiones públicas en las que Santos revelará detalles de lo que ocurrió mientras fue ministro de Defensa como también presidente de la República. Durante su paso como ministro de la Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe, estalló en Colombia el escándalo de los falsos positivos, caso de prioridad ante la JEC que ha hecho importantes revelaciones. Si Santos va a contar la verdad, deberá explicar detalles del proceso de paz con la FARC que lideró durante su gobierno, así como los sapos que debió tragarse, frase que desde su mandato fue utilizada para salvaguardar el desarme de esa organización criminal.